Los que ya querían, los que querían sacarse la bronca y los... Y sí, yo diría que no hicieron eso. El día de hoy, en la casa de los famosos, Lupillo Rivera y Ariana entran a la habitación Fuego para decir Melaza y Guti ya se desataron, solamente que en forma de broma, así que rápidamente van a verlos y se dan cuenta que solamente estaban bromeando porque querían ver cómo Guti estaba haciendo del baño mientras Melaza estaba ahí poniendo todo y mejor Guti se sale con el argumento de no pude hacer nada. Y se empiezan a reír y mencionan, pobre de Melaza, tuvo que aguantar la peste, así que Melaza de igual forma se va al baño, Dibaza va por sus cosas al cuarto tierra y Alfred Adami no está soportando el sueño, menciona que ya en media hora les da el beso de las buenas noches y que descansen. Con lo cual Lupillo se empieza a reír y lo que es Rommel le menciona a Ariana, Lupillo y Maripilli que Clovis se quiere desatar de bronca solo para llamar la atención y mencionan que no, que no puede hacer eso porque tiene muy poco presupuesto. Posteriormente a esto, lo que es Lupillo menciona, como ven, Adami ya se quiere dormir y que, ¿Dibaza ya no va a hacer nada o solamente va a estar ahí acostado con él? Literalmente hemos visto como, sí, lo que es Alfred Adami duerme bastante temprano y ahora Dibaza se le va a tener que acostumbrar a su horario, ya que va a estar todo aburrido Dibaza y lo peor aún es que le tocó del lado izquierdo de la cama. Tendría más sentido que le hubiera tocado de este lado para conversar con los de al lado pero no, él va a estar aquí en la orilla en la puerta y ya no va a poder llorar ni ir por comida por las noches como lo solía hacer. Así que vamos a ver qué va a pasar y si Clovis realmente se desata. Recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo video.